¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Famous Clouds Up. Y quien celebró todo dar el bautizo de su hija fue Marlene Favela. Y como siempre, te traemos más información sobre esta noticia. Marlene festejó este fin de semana el bautizo de su pequeña hija. Y lo hizo junto a sus familiares, aunque aún en sus redes sociales no ha publicado nada. No ha mostrado fotos o parte de lo que fue esta celebración. Pero algunos medios ya comenzaron a compartir imágenes y videos de lo que habría sido esta celebración. La hija de la actriz ya está pronto a cumplir sus dos añitos. Y antes de festejar su cumpleaños, ha decidido presentarla ante la iglesia católica y para que fuese bendecida. A pesar de que esta reunión fue muy privada, amigos muy cercanos a la actriz y algunos compañeros de trabajo de la nueva novela en la que ella estaría participando, dijeron presente en la actividad. Y algunos de ellos fueron Alberto Estrella, Ana María Martín, Asela Robinson y también el estilista y presentador Joe Marigoizzo. Estuvo allí presente y obtuvo un papel muy importante porque fue el padrino de la hija de Marlene. En las imágenes se puede apreciar el lugar donde se festejó el bautismo. Hasta en unas pantallas estuvo proyectado el nombre de la pequeña. También se vieron los obsequios que serían entregados a los invitados. Me imagino que debido a las imágenes que muchos medios han compartido, los seguidores de Marlene y muchos más se preguntaron por la presencia de la expareja de la actriz, quien parece ser que no fue a esta ceremonia. Recordemos que Marlene y su ex-esposo se divorciaron hace prácticamente un año y habría salido un rumor que ella luego saldría y explicaría y acabaría con todos esos escándalos. Sin embargo, ella ha compartido que él ha sido un padre presente en la vida de su hija y que ellos han quedado en buenos términos. Marlene ha compartido lo cercana que es con su hija y le preocupa que es muy apegada a ella y la lleva a todos los lugares donde ella debe estar. Y Marlene dice que esta etapa en la que está su hija se ha convertido en algo muy complejo porque la pequeña quiere estar pendiente de todo lo que la rodea, quiere agarrarlo todo de claro. Se entiende porque está en la etapa de querer experimentar con todo lo que ve. Las dos estamos aprendiendo, sabe que mamá va a trabajar, regreso y me hace fiesta. Soy mamá apegada y estoy marcando 500 mil veces al día para preguntar por ella. Esto lo estaría compartiendo Marlene en una entrevista que le realizaron. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.